Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. Como ya vieron en el título, como ya vieron en la miniatura, hoy te resumiremos la primera película de Chucky. Así que ya sabes, ponte cómodo, ve por una botanita, porque sin más preámbulo, comenzamos. La historia comienza con una persecución en las calles de Southside, Chicago. Aquí vemos intentar escapar a Charlie Ray, un asesino serial mejor conocido como El Extrangulador. Es perseguido por el detective Mike Norris, quien logra frustrar su huida gracias a un disparo que logra herirlo. Debido a esto, su cómplice Eddie Caputo decide escapar dejándolo abandonado. Como ya no tiene muchas opciones, Charles intenta ocultarse en una tienda de juguetes. Aquí nuevamente, el detective logra acertar un disparo que hiere de gravedad a Charles. El moribundo asesino intenta buscar con urgencia un cuerpo al que pueda transferir su alma. Debido a que no hay ninguna persona en el lugar, decide realizar su hechizo vudú haitiano en un muñeco de la marca Good Guys. Al final del conjuro, un rayo cae sobre la tienda provocando una explosión. Gracias a Diosito Santo, Mike sale con vida, y al investigar la zona, descubre que Charlie Ray está muerto. Y así inicia Child's Play, o en Latinoamérica se le conoce como Chucky el muñeco asesino. Y en España seguramente la conocen como las flipantes aventuras de Carlangas el chaval asesino. Ahora conocemos a Andy Berkley, un niño de 6 años obsesionado por la caricatura de los chicos buenos. Tanto es su méndiga obsesión que todos los días ve su programa por las mañanas, mientras se prepara un cerealito de la marca de los chicos buenos. Y por si eso no fuera poco, va vestido como el chingado personaje. En este momento, en el programa dan un comunicado especial mencionando que a partir de ahora ya pueden comprar a su chico bueno, ya que lo encontrarán a la venta en toda la ciudad. Andy está emocionado porque ese día es su cumpleaños. Además, ve un gran regalo en su sala. Pensando que es uno de los juguetes, lleva el desayuno a su madre y desesperado intenta despertarla para que lo deje abrir su regalos. Él llega corriendo con el paquete gigante y al abrirlo ve que únicamente es ropa. Luego abre el regalo pequeño, su última esperanza, que es un estuche de herramientas para el chingado muñeco. Por la tarde, Karen Berkley, la mamá de Andy, recibe la visita de su amiga Maggie, que emocionada le avisa que encontró una super oferta del muñeco que tanto desea Andy. Karen emocionada sigue a su amiga que la lleva con un vagabundo que vende el muñeco a la mitad de precio. Esa misma tarde, Andy recibe su regalo y, emocionado, le agradece a su madre. Por la noche, Maggie se queda a cuidar a Andy ya que su madre tendrá que cubrir el torno de la noche. Después de un tiempo, Maggie le pide a Andy que se prepare para dormir. En ese momento, se escucha que la tele de la sala se enciende en el noticiero que está dando información sobre Charlie Ray y su cómplice Eddie Caputo. Maggie se acerca y observa al chingado muñeco sentado en la sala viendo la tele. Ella cree que Andy es el responsable de esto, así que lo manda directo a la cama. Durante la noche, Maggie comienza a escuchar ruidos y sospecha que algo extraño está pasando en la casa. Al final, cree que su mente le está jugando una broma, pero en un pequeño descuido, Chucky la golpea con un martillo provocando que caiga por la ventana. Karen llega a casa para ver la tragedia que ha pasado. En el lugar, el detective Mike es quien lleva el caso y sospecha que Andy fue responsable de la muerte, ya que encontró huellas pequeñas en el lugar del homicidio. Karen le pide a su hijo que se acueste a dormir para que pueda hablar con el detective. En ese momento, Andy observa que en los zapatos de Chucky hay un poco de harina. Esto asusta al pequeño y sale corriendo a decirle al detective que Chucky es el asesino. Como era de esperarse, nadie le cree. A la mañana siguiente, Karen lleva a su hijo a la escuela y aquí Chucky le ordena que falte y tome el tren para llevarlo a un barrio peligroso. Estando ahí, Andy deja al muñeco en una silla para buscar un lugar en donde hacer pipí. Esto lo aprovecha Chucky para correr hacia una casa en donde descubrimos que es el escondite de Eddie Caputo. Él logra escuchar que alguien entró a su casa y, un poco temeroso, decide tomar su pistola para defenderse. Para su mala suerte, esta acción provoca su muerte, ya que Chucky astutamente provoca una fuga de gas. Eddie, al disparar su arma, provoca una gran explosión que termina con su vida. La madre de Andy es notificada y llega a la estación de policía únicamente para ver que su hijo, nuevamente, es culpado por otro asesinato. Debido a que Andy se empeña en decir que el responsable de las muertes es el chingado muñeco, no le queda más de otra a los detectives que internarlo en un hospital psiquiátrico. Karen triste, confundida y desesperada enfrenta al muñeco intentando creerle a su hijo. Después de un tiempo, retoma la cordura, pues como un chingados muñeco va a ser capaz de asesinar. Ella se acerca a la cocina para tomar agua y decide tirar el empaque del muñeco. Lo tenebroso es que del empaque caen las baterías que se supone tiene puestas el chingado muñeco, lo que significa que todo este tiempo ha estado funcionando sin baterías. No te pases de verdura. Karen toma de nuevo el valor y amenaza al carlangas con quemarlo si no le responde. No mames, el pinche muñeco despierta y ataca a Karen, incluso la muerde el condenado chaparro. Una vez revelada su identidad, decide escapar del edificio. Karen asustada pero con el valor de una madre, sale en busca del detective para limpiar la imagen de su hijo. Ella le cuenta todo, pero como era de esperarse, el detective cree que está mintiendo para ayudar a Andy. Karen le muestra la mordida que Chucky le hizo, pero sigue sin creerle, así que decide buscar respuestas con el vagabundo que le vendió el muñeco. Pero no le va como esperaba, ya que al intentar pedir ayuda, el asqueroso vagabundo intenta abusar de ella. Gracias a Diosito Santo, el detective Mike la estuvo siguiendo y llega a salvarla. El vagabundo menciona que encontró el muñeco cerca de la tienda que explotó al inicio de la película. Aquí el detective se saca de onda, pues él estuvo la noche en que todo eso pasó. Karen sospecha que el muñeco está poseído por Charlie Ray, pero Mike se niega a creerlo, ya que él fue quien lo mató. Esa misma noche, después de dejar a Karen en su casa, el detective es atacado por Chucky. Chucky está confiado, pues al parecer sabe que ningún ataque puede hacerle daño, pero Mike logra dispararle y al condenado enano huye del lugar. Al día siguiente, Karen investiga la casa de Charles. Ella sabe la ubicación porque cuando el detective la dejó en su casa, ahí la reveló. Estando ahí, se encuentra con Mike, quien después del ataque de la noche anterior, ahora le cree todo el cuento del muñeco asesino. En ese lugar observa una imagen que la asocian con una persona del expediente de Charles y deciden buscarlo para obtener información. Pero Chucky llega primero con esta persona. Su nombre es John y es un instructor de hechicería vudú. Chucky le reclama porque supuestamente al usar el hechizo, él se volvería inmune y claramente no pasó así, ya que el disparo que recibió sí le causó daño. John menciona que mientras más tiempo pase en el cuerpo del muñeco, más su mano se volverá. Chucky asustado porque no quiere ser un muñeco toda su vida, le pide a John que le ayude a revertir el hechizo, pero él se niega ya que ha usado sus enseñanzas de una forma maligna. Esto hace encabronar al chaparrito y usa un muñeco vudú con el que tortura a John, pues comienza a romper sus extremidades. Después de que Chucky lo amenaza con acuchillar el muñeco, John le menciona que debe transferir su alma a la primera persona que le reveló su secreto. O sea, deberá transferir su alma a Andy. En ese momento, Chucky apuñala el muñeco y huye del lugar. Poco después llega el detective junto a Karen. Antes de morir, John les dice que deben rescatar al niño y que, aunque Chucky es un muñeco, su corazón debe ser completamente humano debido al tiempo que ha pasado en el cuerpo. Y si quieren matarlo, ahí es donde deberán atacarlo. Andy ve desde su habitación del psiquiátrico que Chucky está en el lugar. Desesperado, intenta pedir ayuda, pero el doctor a cargo lo tira de a loco. Chucky se las arregla para llegar hasta la habitación de Andy, quien logra confundir al muñeco y sale corriendo del lugar. Él intenta esconderse en una especie de laboratorio en donde el médico llega para intentar anestesiar a Andy. Justo en ese momento, Chucky ataca y asesina al médico usando una diadema de impulsos eléctricos. Andy aprovecha para escapar del lugar. Mike y Karen llegan solo para ver cómo culpan a Andy por otro asesinato. Ellos deciden regresar a casa, pues Karen siempre le ha dicho a su hijo que si tiene un problema, siempre debe regresar a casa. Aquí vemos a Andy intentar esconderse. Momentos después, Chucky entra por la chimenea. Él logra encontrar a Andy y después de un intento de huida, el chaparro logra dejar inconsciente al pequeño. Aquí Chucky comienza a hacer su hechizo vudú. Gracias al señor todopoderoso, la madre y el detective llegan para detener el hechizo, pero esto en lugar de detener a Chucky lo hace encabronar. El detective se descuida y Chucky lo apuñala en la pierna. Él le da un arma a Karen para que proteja a Andy. Después, como todo un macho alfa, pelo en pecho o lomo plateado, sale en busca del chingado muñeco. ¡Qué hombre! ¡Pero qué hombre tan pendejo! Porque el chingado muñeco le pone sus trancasos y lo termina noqueando. Chucky ataca a Karen, que es más chingona que el detective, y logra encerrar al muñeco en la chimenea. Con la ayuda de Andy, logran prenderle fuego, chamuscándolo por completo. Andy y su madre van a auxiliar al detective. Ella le pide el botiquín de emergencias y cuando Andy sale a buscarlo, se da cuenta que el cuerpo chamuscado de Chucky ya no está donde lo dejaron. Asustado, corre a avisarle a su madre. Pero no te pases de verdura, el pinche muñeco sigue con vida. Intenta capturar a Andy, pero su madre toma una pistola y comienza a dispararle. Le vuela cada una de sus extremidades, terminando así con el chingado Chucky. En ese momento llega otro detective quien se pregunta qué fue lo que pasó. Pues hay un muñeco chamuscado en pedazos, un niño y su madre muy asustada, además de un detective herido. Ellos le explican que el muñeco tenía vida y casi los mata a los tres. El detective no cree en nada de lo que dicen y para comprobarlo toma la cabeza de Chucky, que por obvias razones ya no se va a mover. Pues ya está muerto. A la madre es inmortal el hijo de su muñeca madre. El cuerpecito chamuscado de Chucky ataca al detective mientras su cabecita le echa porras gritándole que los mate a todos. Llámale al papa wey, llámale al papa. No mames pinche muñeco del diablo. Karen le agarra valor y le quita el muñeco de encima. Aquí por fin el chingado mai, el chingado detective, hace algo bueno y le dispara Chucky perforándole el corazón. Ahora sí, de verdad lograron matar al pinche muñeco del mal. No mames, pensé que ya había superado este desmadre wey. Y así termina Chucky, el muñeco asesino. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video. Si fue así, regálanos un like. No olvides compartir el video con todos tus amigos. Así, tampoco olvides suscribirte y activar la campanita para que puedas ver nuestros videos recién horneados. Sin más que decir, yo me despido y nos vemos en siguientes videos. Bye.